En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir las características de una corporación. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, podemos definir una corporación y al hacerlo, queremos tener en cuenta otros tipos de entidades. ¿Cuál es la diferencia entre una corporación y otros tipos de entidades, como una empresa unipersonal o una sociedad, que nos pueden dar una idea en comparación de lo que es una corporación en comparación con otros tipos de entidades? Así que claramente una corporación también tiene similitudes con otros tipos de entidades. Es una forma de negocio, una forma de negocio, un tipo de negocio, su objetivo será generar ingresos como cualquier otro tipo de negocio. Pero, por supuesto, nos vamos a centrar en aquellas cosas que difieren normalmente cuando se habla de una corporación. Y creo que lo principal es diferente de una corporación a otros tipos de entidades, ya que es una entidad legal separada. La mayoría de las otras cosas en las que pensamos sobre las diferencias en una corporación, las ventajas y desventajas de una corporación se derivan del hecho de que es una entidad legal separada. Eso es algo así como la invención de una corporación que realmente abrió la puerta a mucha innovación dentro de los negocios, esta idea de una entidad legal separada. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que vamos a dar derechos y privilegios reales a una corporación, que típicamente, no le habíamos dado a nadie más que a los individuos antes. Así que es casi como si la corporación tuviera características dadas por la ley como persona de alguna manera, y algunas de ellas incluyen la característica de poseer propiedad, y la característica de ser responsable en términos de responsabilidad por esa propiedad. ¿Por qué es un beneficio tan grande? Va a ser un gran beneficio. Porque si se piensa en la corporación como una persona separada y es demandada, entonces la corporación entonces va a ser responsable, pero no necesariamente los propietarios, en forma de accionistas. Eso es diferente de una empresa unipersonal o una sociedad, una sociedad general, donde siempre mantenemos los libros separados. Recuerde que siempre mantenemos los libros separados, pero en términos de una entidad separada, no son una entidad separada para una empresa unipersonal o una sociedad, una sociedad general. Y, por lo tanto, si se demanda a la sociedad o al propietario único, la demanda puede ir tras no solo los activos del negocio, sino también los personales después de una casa personal o algo así. La corporación nos permite no tener que los accionistas no están. Debería tener algún escudo, un escudo corporativo y protección de responsabilidad a través de sus activos personales, gran beneficio, porque realmente permite más inversión. Entonces, el tipo de entidad corporativa, debido a eso, tiene un beneficio de inversión de capital de personas como incluso personas normales, como yo. Si quiero poner dinero en una corporación, puedo ponerlo en un fondo mutuo, incluso, y poner dinero en la corporación sin saber demasiado sobre ella, porque si la corporación pierde dinero, entonces solo debería perder el dinero que invertí en ella. No debería exponerme nada más. Dígame que no debería tener que perder ninguno de mis activos personales, como una casa o algo así, a través de la inversión en la corporación. Por lo tanto, la corporación, a través de la emisión de acciones, generalmente puede generar más capital. Ese va a ser uno de los grandes beneficios de la forma corporativa de entidad. Una de las desventajas de la forma corporativa de entidad es que, debido a que es una entidad legal separada, también tiene que pagar impuestos a nivel corporativo, a diferencia de una empresa unipersonal o sociedad. Los dueños de la corporación van a ser accionistas. Así que los accionistas van a ser los dueños de la corporación. También hay pros y contras en esa forma de propiedad. Lo bueno de las acciones es que todas están estandarizadas. Entonces, a diferencia de una sociedad en la que tenemos que realizar un seguimiento de cada cuenta de capital individual para cada socio individual de la corporación, simplemente vamos a decir, oye, todas las acciones son iguales. Todas son acciones ordinarias. Son como fichas. Son como dinero. Son casi como moneda. Todos son iguales. ¿Cómo diferenciamos a un socio o un propietario, no a un socio, a un accionista de otro? ¿Uno posee más de estos tokens, posee más de las acciones? Así que eso realmente estandariza las cosas. Y desde el punto de vista del seguimiento, para los estados financieros, básicamente tenemos que saber el número de acciones que hay y el precio de esas acciones. Para reportar los estados financieros, no tenemos que enumerar, en otras palabras, a ningún propietario individual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El otro gran beneficio de eso es que los propietarios de las acciones pueden negociarlas fácilmente, porque todas están estandarizadas. Todos son iguales. A diferencia de una sociedad donde, si quisiéramos vender al socio o comprar una sociedad, es un tipo de transacción mucho más difícil, porque es toda una transacción única que tendremos que resolver. Mientras que la estandarización de las acciones corporativas nos permite realmente ser capaces de operar más fácilmente y ser capaces, a menudo, de juzgar cuál es el precio de mercado a través del proceso de negociación. Otra ventaja de una corporación va a ser que puede vivir más allá, al igual que la vida de los propietarios. A diferencia de una sociedad o una corporación o un propietario único, que en el momento en que la propiedad cambia, lo que sucede es que la empresa unipersonal básicamente se cae, a abrir si la sociedad quiere continuar en ese punto. Pero la corporación, debido a que es una entidad legal separada, va a vivir más allá de cualquier individuo, porque son los accionistas los que la poseen y la existencia, las acciones siempre pueden ser transferidas a otro propietario que la corporación está separada de los propietarios. Es una entidad legal separada. Así que si ustedes negocian acciones, o si un accionista muere, o algo así, la corporación no lo hace y continúa. Y luego, teóricamente, por supuesto, una corporación que no es física no muere, podría haber continuado su vida para siempre, teóricamente, en el futuro. Una de las desventajas, bueno, una ventaja más va a ser que no hay ese tipo de problema de agencia que vemos en un tipo de organización de asociación. En otras palabras, los socios. Si tenemos dos socios que están directamente involucrados en la asociación, cualquiera de los socios que están involucrados puede tener acuerdos consigo mismos, y pueden vincular la asociación en ese tipo de acuerdos, lo que vincula a los otros socios. Por lo tanto, los propios socios están actuando como agentes de la sociedad que vincula a los demás socios en cualquier acuerdo. La corporación no tiene el mismo problema. Tiene diferentes tipos de problemas, es decir, porque los accionistas están a un paso de distancia. Los accionistas realmente votan por la junta directiva, el consejo de administración es entonces el que va a contratar a la dirección. Por lo tanto, el consejo de administración es entonces una dirección contratada, y por lo tanto la dirección debe estar allí para actuar en nombre de los accionistas. Pero no tienes el mismo tipo de problema de agencia con eso, con los propietarios tomando decisiones directas en ese caso, si, si, en este caso, donde, si tienes una gran corporación donde los accionistas están votando por la junta directiva, que luego están contratando a la gerencia, ahora, todavía tienes algún tipo de problemas de agencia. Mientras que la gerencia, aunque debería actuar en nombre de los accionistas, tiene diferentes incentivos para sí misma. Obviamente, tienen incentivos personales y todavía podría haber problemas de agencia a medida que la gerencia toma decisiones que, ya sabes, tienen incentivos para beneficiarse a sí mismos, posiblemente no beneficiando a los accionistas en última instancia, y la elección aún puede distorsionarse. Así que esa es una de las desventajas de la corporación. Otra desventaja de la corporación es también que es más cara. Hay más regulaciones para una corporación porque es una entidad legal separada, tiene que configurar la corporación y tiene que hacer más informes y seguimiento de la corporación, incluidas cosas como la presentación de impuestos anualmente, y el registro de los impuestos para la entidad legal corporativa.